Tiene la palabra la diputada Silvia Gabriela Lospenato. Gracias, Presidente. Queremos sesiones presenciales. Este impuesto, señor Presidente, no tiene una vocación recaudatoria. Es de tan mala factura que eso surge bastante evidente. Está lleno de inconstitucionalidades, inconsistencias. Pero me voy a remitir y hacer propias las palabras del diputado Laspina para ahorrarnos repetirlas. Entonces, si no tiene una vocación recaudatoria, ¿cuál es el verdadero objetivo de este impuesto? Uno muy simple. Alimentar el relato. Construir una épica maniquea. Así que es justo preguntarnos, ¿cuánto nos va a costar a todos los argentinos sostener el relato oficial? ¿Cuánto nos va a costar el intento de ocultar el acuerdo con el FMI, embascarar el aumento de tarifas, tapar el robo a los jubilados que se aproxima? Pero además del efecto humo, este proyecto tiene un mensaje que todavía es más peligroso, porque este impuesto nos recuerda el enorme sesgo anti-empresa y anti-inversión que tiene este gobierno. Sino cómo se explica que graben al capital del trabajo, que graben las máquinas, los galpones, los vehículos, los campos. Qué lejos que quedó ese discurso del país industrialista, del amor a las pymes, del campo agroexportador. Y acá también voy a hacer propias las declaraciones del diputado de Mendiguren. Compañeros legisladores, si quieren poner al capital de rodillas, va a ser muy difícil que puedan poner a la Argentina de pie. Y debo decir que el éxito de esta propuesta ya se empieza a ver, porque más de 25.000 contribuyentes decidieron irse de la Argentina. Y otros miles están en una lista de espera para cruzar el río, para irse a Uruguay, para irse a Paraguay, a Bolivia, para llevarse de la Argentina su dinero, sus empresas. Pero el problema no son ellos, los ricos, los que pueden, se van, inviertan en otro lugar. El problema es para todos nosotros, para los que nos quedamos, los que cada vez tendremos menos empleo, las pymes que no van a poder proveer a las grandes empresas y se van a desenganchar de sus cadenas de valor. El problema es para los empleos directos e indirectos que se pierden. El problema es el consumo de los trabajadores que pierden sus ingresos, porque ellos van a seguir igual de ricos, pero todos nosotros vamos a ser mucho más pobres. El gran politólogo argentino Andrés Malamud acertó en calificar el modelo que nos propone este gobierno. Malamud dijo, se trata de un modelo de desacumulación generalizada con pobreza inclusiva e igualdad sin oportunidades. Veamos los tres componentes del modelo del gobierno. Desacumulación generalizada, el más fácil de ver y de comprobar. 12 puntos cayó el PBI de la Argentina este año, la caída más grande de nuestra historia. Pobreza inclusiva, que ya llega al 45% con una indigencia que supera los dos dígitos. Pero además de más pobres, somos más desiguales como marca el coeficiente de Gini. Y la falta de oportunidades, bueno, ese es el modelo que nos propone la anti-meritocracia. Porque no hay incentivo mayor a que no haya innovación, no hay desincentivo al esfuerzo y a la creatividad que es el determinismo social. Lo contrario, un modelo que premia el esfuerzo, que premia esa vocación de cambiar las circunstancias que uno no elige en la vida, es el que te convence de que eso no es deseable, de que solo se trata de redistribuir la riqueza, pero no de generarla. El que te quiere convencer de que seamos todos más pobres, es un mejor y más justo plan de vida. Porque no solo perdemos capitales y empresas. Presidente, lo que estamos perdiendo además son oportunidades y con ella el talento de miles de jóvenes. Si seguimos así, nos vamos a convertir de hijos de inmigrantes en padres de emigrantes. Y yo no quiero eso para mi país. A mí no me preocupan los ricos. Porque ellos con buenos abogados van a terminar pagando poco y nada, que es lo que pasa cuando uno legisla para la tribuna. A mí me preocupa el resto. El 98% de los que viven en este país cada vez más pobre y con menos empleo. Me preocupan los que no van a poder elegir y van a perder sus trabajos. Los que no se van a poder ir y van a cerrar sus pymes o sus comercios. Me preocupan los que no tienen resto. A mí me preocupa la clase media y todos los que trabajan y sueñan con convertirse en una clase media que está desapareciendo en la Argentina. A mí me preocupan los que se cansan de pagar impuestos y no reciben seguridad ni buenos servicios, ni pueden ahorrar. Y ahora encima tienen miedo de perder lo poco que ganaron con su esfuerzo. Porque para todos ellos este impuesto y sus efectos intertemporales van a ser muy graves. ¿Saben por qué? Porque nadie invierte en un país con mentalidad antiempresa. Nadie invierte en un país que castiga al que produce. Pero hay otro camino. Si quisieran ser verdaderamente solidarios, estaríamos discutiendo cómo paga ganancias el Poder Judicial. Estaríamos aprobando la extinción de dominio para que la plata de la corrupción volviera al Estado. Si quisiéramos ser solidarios, estaríamos debatiendo que todo el sector público se ajustara con la misma fórmula que le quieren imponer a los jubilados. Ahí sí que no habría dudas que la fórmula iba a incluir la inflación. A ver si todos iban a votarse una fórmula con la que van a perder mes a mes como quieren hacer perder a todos los jubilados en la Argentina. Es más, si usáramos la misma fórmula y nos ajustáramos por la recaudación tributaria, le aseguro que el sector público sería el primero que trabajaría para que al sector privado le vaya bien, porque así recaudaría más y evitaría la evasión. Es tan simple, Presidente, esta propuesta como alinear los objetivos para que ser solidario no sea con la ajena, para que sea con la propia. Esta fiesta del relato nos va a salir muy cara, pero ¿sabe qué? No está lejos el momento en que la sociedad argentina le va a decir basta al Estado predador y nos va a obligar a trabajar en serio para promover inversiones, para generar empleo, que es el único camino posible para la verdadera justicia social. Gracias, Presidente.